¿Por qué estás triste, Dani? No, está triste, está contenta. Sí, está triste, da que sí. Ah, que está triste por lo de su primita, Jime. ¿De quién? De mis sobrines que venían de Guadalajara y se accidentaron ahí por Zacapu. El 26 y medio en adelante. ¿Y te gustan los de chile guajillo, Dani? Me gustan los botas de chile guajillo. ¡Qué chula! Mira. Era chiquito. ¡Ay, también chiquito! Así a mí sí. ¿Qué? Sí. Van a comprar zapatos. ¿De qué color te gustan, Dani? Que de cuál color te gustan. Hola, amigos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos. Pues, el día de hoy me encuentro aquí en mi casa haciendo la intro para ustedes. Ya que lo prometido es deuda. Tenemos un encargo ahí con Dani desde que yo estaba embarazada. Lamentablemente, pues, no se pudo hacer lo planeado en el tiempo adecuado. Pero, ahorita voy a ir a cumplir lo que había dicho. No sé si muchos de ustedes recuerden que le llevamos unos tenis a Dani, pero, pues, no le quedaron. Entonces, yo le dije que un día la iba a llevar a Coppel para que ella escogiera unos de su agrado y de su talla. Porque los que les llevamos, pues, le quedaron muy grandes. Entonces, este, el día de ayer le hablé a mi papá y me dijo que venía hoy. Ya está aquí. Nada más que, como yo me metí al cuarto a cambiarme, mi papá ya me está esperando en el carro. Pues, nos vamos a ir con el gordito a grabar. Este, Gabriel se va a ir con su papá. Porque, pues, lógicamente no puedo con los dos. Entonces, su papá se va a llevar a Gabrielito y yo me voy a llevar a Ángel. Porque, pues, Ángel toma, este, lechita. Y, pues, espero que este video les guste mucho. Miren, aquí es la casa de Mardita. Aquí, la azotea, pues. Ahí a veces yo la veo, pero, pues, ella no me alcanza a ver. Porque, como tiene, este, ¿cómo se llama esto, Jorge? El, lo que tiene el, el cristal templado. Sí. Para que no se alcance a ver que uno está ahí en la ventana. Nada, no es cierto. Jorge lo puso para, pues, todo el día tener las cortinas abiertas. Y, este, sí, el polarizado, pues. Ah, sí, es cierto. Yo dije templado, pero es el polarizado. De hecho, aquí, aquí se ve, miren. Bueno, pues, espero que les guste este video. Que me ayuden dándole like, compartiendo y, sobre todo, suscribiéndose. Y, pues, ahorita vamos a ir por Dani. Ya le marqué a la señora Lourdes. Le dije que si la podía ir alistando para que también ella vaya con nosotros. La señora Lourdes, porque, pues, es mejor que ella vaya. Me veo muy, muy, este, en, oscura. Pero es que el, el, el foco no, no ayuda. Aparte, creo que lo que debía de haber hecho era esto. Miren, así. Pero, pues, ya ni modo. Pues, ahorita nos vemos, amigos. Vamos por la señora Lourdes y, ahorita nos vemos. Vean, amigos, acabamos de llegar aquí a la colonia donde vive la señora Lourdes. Y, ya está lista esta Dani. De hecho, la señora Lourdes sí nos habló y nos dijo que ya estaban listas. Hola, Angelita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás acomodando tus cartas en la bolsa? Es la que te trajo la señora Margarita, ¿verdad? ¿Sí te gustó? Sí. Qué bueno. Aquí mi mamá. ¿Ya estás lista tu mamá? Sí, yo aquí. ¿Sí? Y a Nani. Hola, Dani. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya estás lista? Sí, ya. ¿A dónde vamos a ir? ¿Sí sabes a dónde vamos a ir o no? Por los tenis. Por los tenis. Pero pregúntale que a dónde. ¿A dónde vamos a ir? Pero a los grandes. ¿Eh? A los grandes. ¡Ay! ¡Ay, Dani! ¿Es bien traviesada? Sí. Nada. ¿Qué no se ve? Te habla mi papá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Dile que por qué no fue tu chambelán, pues. ¿Te bañaste? Sí, ya venía mi mamá. Dile a mi papá que por qué no fue tu chambelán. Sí. No fue tu chambelán. No quiso bailar conmigo. Hoy. ¿Vas a querer otra fiesta o no? No, yo no. ¿Ya no? ¿Por qué? Ya estaba desesperada de acá afuera. Sí. ¿Por qué dice que ya no quiere otra fiesta? ¿Ya no quieres otra fiesta? Dani. ¿Por qué? ¿Qué hablan? Súbete, pues. Ya, súbete. Ahorita venimos. Mi papá quiere que te subas, Dani, ni le quita el seguro, ¿verdad? Sí, pues, mamá. No me acordé. Está como el caer. Oye, ¿andas de enamorada tú, Dani? Sí. ¿Con la playera? ¿A quién no amas? No, no. Ah, bueno. Está bueno. Es amor del bueno. Hola, señora, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Ah, sí, eso todavía son días. No, buenas tardes. ¿Ah, ya son tardes? Pues ya son las 12 y 20. Ah, pues me desperté las 11, ¿verdad? No había mostrado a mi papá, pero aquí está, mire. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Ya nos trañamos. Este, bendiciones para todos los escritores. Sí. Y pues aquí vamos a llevar a Dani a la tienda de Coppel para comprarle, bueno, este, Juli le va a comprar unos tenis que creo que le habían mandado, pero no sé cómo está el... Ahorita les explica a Juli. Pues es que te mandaron los tenis, ¿verdad, Dani? Sí. Y no te quedaron, porque tienes el pie bien chiquito. ¿Y qué se hicieron esos tenis? Ahí están en la casa. Porque ni a mí me quedan. No, ¿me quedan, Miros? Son del 24, pero yo soy 24 y medio. Porque te quedaron chiquitos a ti, Juli. Sí. Pues regala a mí los a mí. A mí tampoco me quedan, pero puede haber a alguien que le queden. ¡Ay! Sí, pues hay unos que sí son 24. Voy a buscar a la, como la de la zapatilla, ¿no? A ver qué en casa de 24. A ver qué le queda. Ah, no es cierto, esos son del 23, ¿verdad, señora Lourdes? Porque los tenis que le trajimos a Dani, porque Dani es del 21 o 22. Ajá. Y le quedaron poquititos. ¿A poco tan chiquito cansa esta niña? Sí. Yo soy del 23, ¿verdad, Dani? Y Dani. Ah, pues a lo mejor, y si le quedan esos, se los dejo a usted. Sí, ¿verdad? Sí. Yo soy del 23, 23 y medio. A veces hasta 22, me pongo. ¿A poco? Yo soy del 26 y medio en adelante. Y te gustan las de chile guajillo, ¿verdad? Me gustan las botas de chile guajillo. La otra vez que fui a la Quiroga andaba buscando unas, pero no hay. ¿Cuándo compraste esas las de chile guajillo? Esas las compré en una parte que se llama Jerecuaro, Guanajuato. Fui a llevar a una prima hermana que se llama Martita Ruiz y a mi primo político que se llama Felipe Pérez. No creo que vean los videos. Pero un saludo. Si los ven ahí, ahí estamos y pues este, fueron a una plática con un padre muy bonito, Jerecuaro, Guanajuato. Saludos para todos los de por allá. Bueno, saludos para todos, donde quiera que se encuentren. Y pues vamos a ver a ver qué tenis escoge Dani. Saluda, Dani. Saluda. Viene bien chiviada. Dani. ¿Te hablas? Dani. Saluda al público, a los suscriptores. Diles hola. Hola. Bien, es triste, Ada. Saluda a toda la gente que te ha ayudado de una o de otra forma, Dani. Diles hola. Hola. Muchas gracias. Gracias. A todos y a todos. ¿Por qué estás triste, Dani? No, estás triste, están muertes. Mira, Dani. Dani, ¿te hablas? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué estás triste, Dani? No, estás triste, está contenta. Que está triste por lo de su primita, Jime. ¿De quién? De mis sobrines que venían de Guadalajara y se accidentaron ahí por Zacapu. ¿Cuándo? El miércoles se hizo ocho días. Se les volvió el carro y Jime apenas salió del hospital, duró ocho días. ¿Cómo se dice? Se le perforó el intestino y la tuvieron hasta Morelia. De Zacapu la trasladaron hasta Morelia y le hicieron una operación muy delicada, muy grande. Y pues Dani estaba triste y duró días bien triste porque ella quiere mucho a Jime. Por eso el día que llegó Jime ayer a la hija, le dio bien. ¿La dieron de alta? Ya le dieron de alta. Qué bueno. A ver, espérame. Sí. Y entonces ya la dieron de alta. Duró ocho días internada en la niña. Duró ocho días hospitalizada en Morelia. Ajá. Y pues su hermanito, gracias a Dios, pues nada más los rasguñitos que tuvo y los golpes. ¿Cuántos iban ahí? Mi sobrina y sus dos niños. El niño tiene 13 años y la niña 12. Pero a la señora tampoco le pasó nada. Pues gracias a Dios, pues nada más golpes. Ajá. Golpes y nada más, pero no, no, no salió a mayores. De hecho, como quedó el carro, tuvo muy, muy feo. Tuvo horrible. Se ve una foto, bueno, Mili me la mandó porque como vi que puso que pronto va a estar con nosotros la niña, pues. Ajá. Le pregunté que si todo bien y ya me platicó un poco. Ajá. Y pues sí, yo hasta yo sentí bien feo y también pensé en que Dani iba a estar bien. ¿Y el carro cómo quedó? Sí, sí quedó muy, muy feo. Ay, joder. Entonces su sobrina era la que venía manejando. Sí, era mi sobrina la que venía manejando. Ajá. No, y trae videos de que dice que la gente que le ayudó, dice yo no sé cómo estuvo, dice yo no me acuerdo haberle dado mi número, pero me mandaron el video de hasta dónde voló el carro. Dice, pues está lejísimos y pues fue en un voladero que hay pura piedra. Ajá. Y le digo, ay Dios que es tan grande. Pero, ¿por qué se salió, chocó, qué pasó? No, dice ella que lo que pasa que una llanta de adelante se le reventó. Sí. Al momento que se le reventó, dice que ella perdió el control del carro porque empezó a temblar mucho el carro. Sí. Y fue cuando ya. Se descontrola y pues ya. Sí, pasó. Pues bendito Dios que ellos están bien, señores los gordos, porque así como quedó la camioneta quedó muy fea, la verdad. Sí, quedó deshecho. Los materiales pues se sienten feos, pero van y vienen. Pero la vida no. La vida es sagrada y qué bueno. No, la dan estaba llori, llori, edad mami, bien desesperada. Fue cuando ellos venían para lo de la clausura del niño. Ajá, ella iba a ser la que lo iba a acompañar a mi nietecito en su clausura. Ajá. Y ellos se vinieron, la clausura era el viernes, ellos se vinieron desde el día miércoles. Ajá. Y pues ya, pasó todo eso ya ni siquiera. Y a ustedes les avisaron, bájamelo un poquito para que no sea calor. Sí, de hecho ella fue la que me avisó. De hecho yo fui a cortarles el pelo a mis niñas. Ajá. Y se los estaban cortando y ya que me hablan, que me dicen, pues qué crees tía. Le digo, qué hija, sufrimos un accidente. Ay, no, sentí que la sangre se me bajó hasta los talones. Chillo. Chillo. Sí, pues yo estaba llor y llor y bien desesperada y dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Qué hago? Y ya este le hablé a mi sobrino y ya dijo él, bueno, yo creo que todavía no acababa de contarle cuando él agarró su carro y se fue. Ajá. Se fue rápido allá donde fue el accidente. Y dice mi hermana Angélica, la que acompañaba mucho a Pau, pues ella fue también se fueron porque iba nerviosísimo mi sobrino. Sí. Y dice que cuando vieron el carro, dice que su reacción fue llorar y llorar y su suegra igual. Ajá. Porque dice, así como quedó el carro. Ajá. Pensaron. Y dice, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están? Ajá. Y es que pues a ellos ya se los había llevado la ambulancia. Sí. Y pues sí. ¿A los tres? A los tres, sí. Y pues ya estuvieron allá en Zacapo, hospitalizados. Sí. Y ya de ahí, pues los trasladaron acá a Morelia. Y ya ahí en Morelia, pues fue donde estuvo la niña. Le dijo Mili que estuvo en el estar médica, ¿no? En el estar médica. Está muy carísimo ahí. Está carísimo, pero dice ella que pues no había lugar creo en ningún otro lado y pues la niña iba grave, delicada de ya. Ajá. La operación era de ya. Entonces dice ella, pues ¿qué hacemos? Pues llevarla a mi modo, dice, como sea de algún modo. Se paga y todo, dice, pero la vida de la niña ahorita está en riesgo. Ajá. Y sí, gracias a Dios, muy buenos doctores y todo y ahí está la niña. Sufriendo con su herida, pero ahí anda. No le dejaron bolsa ni nada. No. Ah, qué bueno. Por eso les tocó pues este, pues, de operarla para, para, dice que se lo cocieron vial así. Y todo, pero, ay, pobrecita. Yo cuando fui y la vi por primera vez, ay, yo me solté a llorar. Sí. Porque traía sonda en su naricita. Ajá. Traía así como que le hicieron así por un lado también, este, un hoyito. Traía otra manguera y más aparte traía otra aquí como la que traía Pau. Ajá. Un catéter. Un catéter. ¿Más poco? También traía eso y todo. Pero dijo, bueno, todo fue ya doloroso para ella y todo. Pero gracias a Dios, pues, ya está para platicar. ¿Dónde está ella? Este, de hecho, aquí están en la casa. Nada más que en la noche, como está muy fría la casa. De ahí después donde ellas se quedan. Ajá. Se van a quedar con su hermano. El niño ahí estaba conmigo, pues, ahorita, pero la niña sí y mi sobrina se van. Y ya se viene en el día y se va a quedar en la noche con mi sobrina. ¿Y cuándo se van a ir a Guadalajara? ¿Son de allá? Sí. Sí, pues, yo creo que ya hasta que la niña se recupere, pues, porque como le hicieron la cesárea. La operación ya está muy grande y todo, hasta que le quiten las puntadas y se recupere un poquito. No, pues, está bien. Bueno, pues, sí, fue algo muy triste, Dani, pero ya está Jim ahí en tu casa. ¿Ya la viste? Sí. ¿Ya la abrazaste? Sí. ¿Qué te dijo? En el hula y allí. ¿Manda? En Tabastú. ¿Qué ontabas tú? ¿Qué ontaba yo? Sí. Tabastú. Oh. ¿Y qué más? Los pelos Tabastú. Y que estaba muy contenta por verlos a todos porque ella, cuando estuvo hospitalizada, su desesperación y todo, decía que era, que quería estar con ellos. Decía, quiero ver a Dani, quiero estar con Dani, quiero jugar con ella y con los niños, los extraño mucho. Sí. Y ya le digo, pues, échale ganas, mami, para que salgas y ya estés allá con ellos. Ajá. Y le digo, ahora, a ver, hija, y ahora ya no te dejan en paz ahí toda la bola y nomás con ella quieren estar y luego de repente te sacan cada cosa. Ey, que de aquí, sí. Y la hace reír y ella, con su herida. Sí, es lo más raro que cuando uno tiene una operación, pues, si llega alguien y te hace reír, es bien feo. Y la anda hasta apretando de que ahí no vienen a reír y así está ella. Ahora que me hicieron la cesárea, este, algo es porque este señor no me dio así. ¿Víctor era el que me hacía reír o Jorge? Ay, no. Hasta se quedó bien feo. Que así no vienen a reír. Sí. Me reía y me agarraba el estómago. Sí, así, así está ella. Ajá. Que a veces de repente ahí se la hacen reír. Sí. Te digo que, dice, ay, no, ya los extrañaba, ya quería estar con ellos. Y luego ahí, pues, ¿cómo no, mi hija? Pues, bendito Dios que ya está con ustedes, señora Logurdes. Sí, gracias a Dios. Porque yo cuando vi la foto que me mandó Mili, ay, no. No, pues, yo... Sentí horriblísimo y no le quise preguntar más porque dije, no es coherente, pues, de mi parte que yo esté preguntando. Sí. Pero, pues, gracias a Dios que está aquí está Jime y su hermanito y su mamá. Sí, ya, gracias a Dios, ya pasamos por ese susto tan amargo. A ella, sobrina, que este, ella también trae muchos golpes. Sí, de hecho, ella traía hasta collarín. ¿Tampoco? Y este, para andar sin meneando y todo. Ajá. Pero dice que, ay, siente una desesperación. Y lo dice, pues, hija, pero tienes que traerlo porque al momento de hacer los movimientos le duele, le truena. Sí. Le truena el cuello y todo. Y le digo, no, pues, tienes que traerlo. Y golpes, moradísima. Y el niño está bien cortado, pues, así cortada de los vidrios y todo. Pero, pues, gracias a Dios, él nomás esa noche estuvo en observación. Ajá. Y a él sí lo dieron de alta. A él sí luego, luego lo dieron de alta. Pero la niña empezó que no se le quitaba y le daban, y le daban medicamento y no se le quitaba el dibujo. Ajá. Y ya fue que le hicieron estudios carisísimos. Dice que solamente ya en donde estuvo le salió más de 18. Ah, ¿a poco? Allá saca porque, pues, en lo que les estuvieron haciendo que estudios, dándoles medicamento y todo. Ajá. Y este, pero que dice que no le cortó el hospital y la niña seguía con su dolor. Sí. Hasta dice que otra vez le hicieron otro estudio y ya fue cuando dijeron que era de urgencia llevarla, que le operaran a la niña porque pues traía perforado su intestino. Y por eso no aguantaba el dolor. Sí. Ay, no. Pero es, está bien canijo con muchos accidentes. ¿Y su sobrina fue la que sacó todo el gasto o...? Eh, sí. ¿O le ayudaron? Su esposo y creo que, no sé si ella estaba asegurada y todo eso fue quedando huella, teniéndose. Ah. Porque dice que los de la Guardia Nacional llegaron allí y ya fueron los que la estuvieron allí apoyando y todo. Ajá. Porque le habían dicho que cuando es así un accidente, como pagan, por ejemplo, las casetas, ¿no? Sí. Por medio de esa ya tienes un seguro. Ajá. Y todo eso han dado pues arreglando, a ver, a ver qué. Pero pues que le dijeron que tenía que haber sido al momento. Pero si ella no podía y pues ahora sí nosotros acá estábamos como arreglado. Pues ojalá que sí le ayuden pues en algo porque... Pues sí. Pues sí, porque está bien canijo los gastos. Sí. Es muchísimo. Muchísimo. Pero pues ella sobre todo dice que ella pues como sea el dinero va y viene. Y de algún modo se vuelve a recuperar. Pero la niña, ahí está. Le digo es lo bueno, hija, que ahí está la niña. Ajá. Que ya la tenemos acá con nosotros. Y pues la Dani como la quiere muchísimo. No, pues la Dani se estaba bien triste, ¿verdad, Dani? Sí, me imaginé en cuanto me dijo Mili, yo dije, y Dani iba a estar bien mal. Bien triste la Dani, ya no llevaba ni qué hacer, estaba como cuando Pau falleció. Como que en ratos se reía, en ratos lloraba, en ratos, ya no llevaba ni qué hacerle igualdad. De repente también se ponía con Pau. Tú quieres mucho a tu Pau. Le extrañamos mucho, ¿verdad? Sí, que para quedarle churros a Pau. ¿Chile va churros a Pau? Sí. Cuando también la abrazaba, ¿verdad? Que le decía que ella la quería mucho. Yo te quiero mucho. Y decía, Pau, tú también. Ajá. Y así le dice a la niña de mis sobrita también, yo mucho a ti. Y le dice yo también mucho a ti. Sí, Dani. Sí, la Dani. Ya no debes estar triste, ya más bien agradecerle a Dios que Jime está muy bien. Que también tu primito y tu tía están muy bien y que... Que siguen aquí con nosotros. Sí, sí. Sí, porque en serio que fue un milagro. Sí. Un milagro bien grande. Un milagro como mi bebé. Sí, también un milagro como Angelita. Sí. Sí, sí quieres conocer a mi bebé o no. Sí. Sí, te habla pues. ¿Qué dijo ese día a Juli? ¿Qué? Acá ni Juli ni me lo enseña. Ni me lo presta, dijo. Ni me lo presta. Ay, acá ni me lo presta. Y ahorita venía bien despierto Dani, nada más que su papá le dio un bibi y luego yo le di pecho y... No, quedó bien llenito. Sí. Dice, Jorge, ¿por qué te pide tanto de comer? Porque como le acabamos de dar este bibi y luego como que para que se llene con el pecho pues. Ajá. No, se te va a poner bien gordito. Pues ya está gorditada, papi. Sí. Está bien grandote. Ay, qué bonito. Dijo la especialista pues que pues fue... ¿Cómo le dijo al niño? Le dijo a mi hijo a pesar de que te atropellaron cuando naciste. Este, mira cómo le estás echando ganas y estás saliendo adelante pues. Pesa pues ya casi los cinco kilos. Uy, pues sí, sí, está bien grande. Tiene dos, dos, este, dos mesas. Sí. Es que fíjate que a veces cuando uno tiene niños así los doctores pues ellos por lo que estudian y todo, pues ellos a veces ya ni esperanzas le dan a uno. Yo así de mili. Cuando mili nació me decía, no, pues si usted cree en algún dios pues pídale porque la niña ya se le olvida respirar. ¿A poco? Y eso se le llama muerte de cuna. Ajá. Y la niña ya está muy delicada y pues con aparatos y todo la tenía. Y pues yo sí me ponía a llorar. Yo sí sentía bien feo y me salía del hospital como loca y lloraba. ¿Cómo? Pero. Sí, es una. Adiós, ahí está también. Ay, no es bien feo. Yo esto que viví la verdad no se lo deseo a nadie. Es algo muy, muy triste. Desesperate. Mi papá pues también sufrió lo mismo. Bueno, yo creo que todos, hasta las personas que nos ven, pues sintieron muy feo y todo, pero yo siento que es lo peor que me ha pasado a mí. No, pues siente uno bien feo, bien feo que siente uno. Y la impotencia de que dice, mi hijita, tan chiquito y luego los están piqui piqui. Ay, sí. Y con el suero y, ay, no, yo sentía tan feo cuando estaba Mili bebé. Lo que pasa que ella me nació de prematura. Ajá. Y ella me nació de 500 gramos. ¿Cómo crees? Sí, estaba bien chiquita. De hecho, hay una doctora que se llama Hilari. Ajá. Ella le decía a la ratita. Ajá. Ay, pareces de una ratita y se la ponía en su mano así, una cosita bien chiquitita, bien pequeñita. Eso no lo sabías, ¿no? Sí, sí, me nació. Y lo peor de todo, que me alivié en la calle. ¿La popa? Y lloviendo. Y era lo que decían, que porque no nos habíamos desinfectado las manos para agarrarla, que por el frío y la lluvia podía morir de hipotermia. O sea, esperanzas no me daban. Ajá. Me decían que la niña si pasaba 72 horas, a lo mejor se salvaba. Pero que aún así, pues, tenían que estarla tratando, porque le podía dar hipotermia. O de infección, porque no nos enclavamos las manos. Ajá. Pero, pues, gracias a Dios ahí está. ¿Ya cuántos años tiene? 16. 18. Ah, ya 18. Ya sacó su credencial de lector, ya fuimos con ella a sacarla. Ya 18 años y le digo que a mí no se me olvida. No, pues no. O sea, me olvida porque yo estaba al pie de la incubadora y se me decía, no, puede estar usted aquí. Sí, porque, pues, hay muchos bebés y todo. Dice, no es bueno que usted esté aquí. A mí no me interesa, yo quiero estar con mi niña. Ajá. Y me decían que uno les debe de meter la mano en la incubadora y acariciarlos y platicarles y decirles que uno los quiere mucho, que le echen ganas. Y yo así agarraba y descuidaba que no estaban los doctores, le metía la mano y le platicaba y todo. Y le digo, y mira, ahí estás ya. Me decía una señora que usted no se crea, dice, fíjese que ha habido varios niños así. Dice, y sí se han logrado. Dice, usted agarre y usted platíquelo y verá que sí se le va a lograr. Y sí, gracias a Dios, ahí está la Mili. Le digo a Mili, tú también eres un milagro. Sí. Un milagro porque a como naciste. De veras. No, no sabía nada de eso, de lo de Mili, pero Dios es muy grande. Sí, nosotros tenemos tantas pruebas de que Él existe. Sí. Porque nos ha ayudado en muchas ocasiones. No, pues sí. Hemos visto ahora sí su bendición de Él, de que cómo nos ha ayudado y todo. Y hay gente, pues, que en realidad no creen en Él. Y yo digo, pues eso se respeta, pero a mí me queda muy claro que Él existe y Él es muy poderoso. No, pues sí, porque también ya ves de tu bebecito. Sí. No, y es que la verdad, yo sí, yo sí cuando dije que estaba tu bebé y dije, primero Diosito. Sí, va a salir al rato, ya lo vamos a ver, Angelito. ¿Tú qué dijiste, Dani? ¿Verdad, Dani? ¿Que tú también? Sí, la Dani también decía que ella iba a ver el bebé de Yuli, iba a ver el bebé de Yuli. ¿Verdad? Sí, ya vi, ya tiene el bebé. ¡Ay, ya te lo vi, ya tiene el bebé! ¡Qué menos! Sí. Un gordito. Ya está bien gordito, Dani. Ahorita lo vas a ver, Dani. Hoy te habla Yuli. ¿Eh? Sí, Yuli. Estás toda chiviada, Dani. Bueno, Dani, muy chiquita. Tú, tú sí naciste normal, nomás tú de cesárea. ¿De cesárea? Sí. ¿Y eso? Dani nació de cesárea. Este, pues es que lo que pasa que... ¿Qué estamos haciendo ahí tú? Exacto. Ya tenía tiempo que no salía yo. No había visto, Dani. No, de verdad ya tenía tiempo que no salía. Como yo era que estaba ya la niña de mi sobrina, luego me iba a quedar allá con ella. Ajá. Y le digo a mi sobrino el primer día, oye, tú, aquí en Tiripitiu no había creo que gasolinera y ya están haciendo una. Yo no había visto. Dicimos, un día, pues ¿cuánto tiempo tendrás que no salías a Morelia? Le digo, pues, ah. Bueno, te le daba risa, te decía, ay, no te digo. Dice que, ah, sí, hay un montón de construcciones. Mira, aquí también. Sí, ya todo está ahí construido. Nada más uno no sale y ya... Ya hay cosas nuevas. Ya no, porque no ven en casa. Juan de aquí en casa. Tú también, ¿qué? Solo casas. ¿Y hay muchas casas? Ah, pues sí, hay muchas casas, Dani. ¿Tú también no habías salido, Dani? No. No. ¿No nos tenían encerradas, era? Ya, nos tenían ahí encerradas, ¿sí o no, Dani? Dijo Gabriel otra vez, yo me quiero ir con mi abuelita porque tú nada más me tienes ahí encerrado. Pues, hijo, no podemos, pues, andar de aquí para allá. Necesito, fue con mamá, se aventó casi la semana. Hasta ahí él me lo trajo mi mamá. pero dice pues que no lo quiero le digo ay mi amor le digo a ti es al que más te compro a Angelito no le he comprado casi cosas y a ti te compro muchas cosas porque hoy en la mañana le dijo a mi papá ay ya despiértense, yo la verdad se me levanté tarde hoy porque como me despierto pues en la madrugada y este dice Gabrielito pues mi hermanito ya desayuno pero nosotros ni siquiera le digo es que tu hermanito pues se levanta temprano es que su hermanito ya tiene la comida ahí en el termo lista pero fíjese, si me dijo así como si fuera gente grande, hasta nos dio a todos, dije ay Gabriel hasta en eso se fija, fíjese que yo digo que sentirá pues él no lo hacemos como aparte a él porque pues todo pues está uno al pendiente de ellos pero ellos pues son bien sentidos yo así están los míos ajá, también ay por qué le compras a ella y por qué a mí no y por qué le compras a él y les digo ay hijos pues a veces yo quisiera comprarles a todos a la vez pero a veces no se puede acá pero pues ahora sí que ya cae sombrita mira uno los quiere igual yo no quiero comprarles igual a todos y quisiera darle lo mejor uno a todos pues sí aunque a veces está bien complicado pues llegamos Dani vámonos vámonos Dani ¿de qué color vas a escoger tus tenis? a ver dime ya se me durmió la mano pues dice que a ver ¿cuáles le gustan más? ¿sí Dani? sí blancos negros porque Dani es muy cochina jajajaja y al baño no amigo ahí sí se baña no pero de los tenis se te sienten a los tenis Dani ¿sí no? ¿me dirás? ¿sí hoy te bañaste eso no Dani? sí Dani Dani gracias apenas dijo que iba a ir Yuli y corrió a meterse al baño a bañar ay yo sí te acabo gracias ¿sí o no? mira Dani bájense pues para que vean al bebé a ver Dani aquí lo traemos ya al baby al baby gordito mira ay mira está migrando tira no lo sé es que sí está bien chulo ¿ya lo viste? ¿sí lo viste o no? está bien chulo gira a ver ya se chileó dice que está bien chulo mira 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 chiquito ay está bien chiquito a mí sí sí así está bastante chiquito aquí está la bendición de Dios miren ay está bien bonito el angelito hasta el nombre tiene bonito ángel Guillermo ángel ángelito como memito está bien bonito bueno pues vamos a cortar para poder ir a comprarle los tenis a Dani ya llegamos aquí a la tienda pero no las vengo grabando a ver si no me regañan porque grave este ¿qué talla es ella? de 22 como en esta área no ajá a ver como 22 yo creo a ver pásense los que tú quieras se dan y los que tu mamá también esté de acuerdo porque esos decía ahí si son del 22 señora Lourdes quién sabe los más está ahí 21 ah sí sí miren aquí hay un 22 nada más sería como de verde su talla pues acá hay más mira Dani ahí estás contentía se chivea toda con la cámara van a comprar zapatos ¿de qué color te gustan Dani? que de cuál de color te gustan de los que tengo ya de de cuáles pero los que le compra a ver piensa cuáles serán esos pero piensa cuáles serán a ver resulta que que Dani elija porque si hay muy bonitos la señora Lourdes vio estos están muy bonitos aquí ya escogimos nuestra señora Lourdes porque si es preferible negros pues para que ella como anda jugando y todo ay Dani apenas me quedaron estos ¿te gustaron esos Dani? si ¿esos quieres? ¿segura? a ver pues voltea voltea ¿sí o no? sí miren que bonitos tenis naranjitas naranja con negro también chulos Dani ¿o quieres unos blancos Dani? ¿blancos? no la verdad que no Dani ni de negros están bien esos sí le gustaron ¿te gustaron? están muy bonitos la verdad y apenas de su medida sí pues fue rápido esta compra Dani te decidió rápido sí porque al rato va a decir ¿cuál da? ¿cuál da? a mi papá no le gusta acompañarme a ni a Jorge bueno yo creo que a ningún hombre les gusta acompañarnos a las compras porque uno es bien indeciso como mujer sí pero esos están muy bonitos para Dani a mi me gustaron esos que están ahí grisecitos como para Gabriel pero ya después venimos ay estos también hermanos están bien bonitos ajá pero esos también te los puedes poner tú de veras pero no hay de tu número están muy bonitos también pues si quiere agarrar los que había dicho señora Lourdes a ver no ese es azul vamos a buscarlos y ahorita seguimos de la mano ¿qué nota nosotras? de 22 22 sí casi 20 oh ¿te gustaron Dani? ¿te gustaron Dani? dile sí gracias gracias dile muy bonito Dani Dani ¿no quieres una paleta de hielo? sí ahí por la Benito ¿tú no has ido ahí? a esa paletería sí ah pues entonces dale para allá porque nos vamos a comer una paleta sí sí ¿de qué te gustan Dani las paletas de hielo? de chocolate ¿de chocolate? te adiviné eso pensé que ibas a decir de chocolate ¿y a usted señora Lourdes? a mí también de chocolate sí ¿y a tipo? a mí de cajeta ¿y a mí Yuli? a ti Yuli a mí Yuli a mí me gustan de fresa de fresa de fresa con crema o fresa natural pues ahí sí está en esa torre pues vamos ahorita a ir a la paletería amigos la paletería que tanto hemos grabado nosotros ya los habían de patrocinar los de la paletería ya les habían de regalar las paletas por cortesía de que se les está haciendo propaganda ¿qué onda Dani? sí Dani es harta que lleguemos allá a la paletería les mostramos amigos que llegamos aquí de nuevo los invitamos a que vengan a esta paletería michoacana está por la escuela Avento Juárez y la calle Espejo ahí está la verdad esta dirección no me la sé pero ahorita le voy a preguntar al muchacho usted no ha venido aquí a comprarlos no a ver usted que es nuevo va a decir si está bueno a ver qué tal está sí ándale a Dani aquí está mi papá escogiendo la suya no es de changunga mi papá tiene de changunga la señora diría de chocolate no hay nada más pura nieve pura nieve de fresas con crema de fresas con crema y yo quiero de fresa de la normal mande sí porque de leche no puedo comer me la recibes papi ah gracias ¿cuánto es señora? ¿le acabo? sí Dani ¿está buena o no? sí sí la señora lo hubo pues le tocó detenerme la paleta porque yo no puedo mira si quiere póngamela aquí así está rica si te gusta la nieve o no es delicioso está rica está rica bien sabrosa sí o no la Dani ¿quién la viera? dígala denis nuevos y hasta su nieve así como dice ¿y tu nieve de qué la quieres? de chocolate dile sí Dani mañana vas a ir a tianguis o no sí dice que va a ir a estrenar con usted sí Dani sí o no están bien buenas sí a mí me gusta mucho disculpe ¿qué dirección tienen aquí? Benito Mendoza Benito Mendoza para que vengan aquí en la parquería Michoacán están muy ricas bueno a mí es aquí muy recomendadas a mí es aquí donde me gusta venir siempre porque he probado en otros lugares y no me sabe cómo es ya ven uy ya mejor así con la lengua no créanme que a mí me gusta mejor así con la lengua que con la cuchara no sé hasta siento que como las enchiladas cuando te las comes con cuchara no te saben igual que cuando te las comes con los dedos a mí se las come y a mí se saborean bien ricos igual los chetos y la Dani y luego los pantonerías la mía y hizo así y le comió y luego la volvió a hacer así y le comió ¿verdad que sí? bueno pues ya vámonos para allá al carro porque ya me cansé ya este de aquí nos vamos a ir a la casa de la señora Lourdes a llevarlas y ya para que Dani estrene sus zapatos mi papá pues él esté descansando miren si está bueno o no si ya traía yo la tentación de una de una paleta pues ahorita le seguimos grabando bueno amigos otra cosa que le quería comentarles es de que ahorita que nos íbamos a bajar a las paletas Dani dijo ¿y dónde los dejo los tenis? ¿dónde los dejo? no quiere dejarlos para nada no si te gustaron los tenis entonces ¿verdad Dani? bueno mucho dile gracias tardaron mucho Dani por todo lo que nosotros pasamos con mi bebé pero ahora si como dicen lo prometido es deuda y ahí está cuando menos tenemos zapatos nos llegan ¿sí o no Dani? adiós Dani pues nos vemos señora Lourdes le saluda a su sobrina y a sus hijos muchas gracias a todos los suscriptores y a todos los que siempre nos han apoyado y nos han ayudado se los agradecemos de todo corazón y que Dios los siga bendiciendo si ahora que Dios me socorra me voy a llevar a Angelita porque siento feo pues que a veces ella se pone triste pero ahora si como dicen a veces no hay para todo pues y ya para la siguiente yo le marco como el día de hoy le marqué para llevarnos a Angelita ya luego se va a poner celosa Dani pues también pues cuídate mucho Dani ya andas viendo a tus primos a tus hermanos verdad si si te gustó este paseo o no si dile fue chido o no de nada si fue bien chido y más porque conocimos a Angelita si o no si está bien hermoso verdad que si ya pues ya pues ya pues ya pues ya te quieres poner los tenis tú Dani o mañana o domingo a mi que te los voy a poner por la fiesta de Ami ok ay vas a tener fiesta Dani si ya 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 no es la clausura de la niña de mi hermana y nos quedan a hacer corundillas y así me dijo que para que nos fuéramos a comer una corundita entonces dice ya tengo zapatos para la fiesta que bueno muchas gracias se cuidan mucho y ya después le marco señora Lourdes si Juli gracias y pues gracias por todo a todos te los te los agradecemos de corazón si porque Dani ya se quiere bajar ya está desesperada para ir a presumir hasta el final aquí junto con Dani y la señora Lourdes amigos suscriptores pues muchas bendiciones para todos y que tengan mucha salud en compañía de toda su familia vean este canal y suscríbanse y denle like y compartan y compartan pero compartan y compartan para like dale like dale un abrazote Dani eso adiós adiós y y Gracias por ver el video.